Si echamos la vista atrás, justo un año la situación sería totalmente diferente. Por estas fechas, recuerdo que los campos estaban secos, había parcelas sin sembrar y los agricultores no ocultaban su preocupación. Hace un año la sequía marcaba la campaña y tuvo en vilo al sector agrícola y ganadero, pero también a los consumidores. Pues bien, en estos momentos la situación ha dado un giro de 360 grados y si todo sigue así es más que probable que la campaña sea de las históricas. A día de hoy se espera recoger el triple de cebada y el doble de trigo que el pasado año. Aún así habrá que estar pendiente como estamos estos días del tiempo. Por lo menos medio mes de junio que hay agua y los nublados pues que pasen de largo. Tenemos mucha suerte este año del agua que tenemos. Realmente el año pasado fue catastrófico para nosotros porque siendo cultivadores de maíz no pudimos sembrar nada. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esas viernes es 25 de mayo y en Palencia hemos escuchado las reacciones de Podemos acerca del cierre del tercer turno de Renault. Les escucharemos y por su parte Ciudadanos ha mostrado su satisfacción por algunas mejoras en los presupuestos generales del Estado. Con la presencia del diputado nacional Francisco Igea, la formación naranja ha anunciado que llegará un millón de euros a venta de baños para los paneles acústicos que insonoricen el paso del tren en la localidad. Han defendido su apoyo a estos presupuestos fundamental, aseguran para mejorar algunas cuestiones locales y nacionales. Amalia Rodríguez ha tomado esta mañana posesión del cargo de vicerrectora del Campus de la Ayutera. Entre sus retos destaca hacer atractivas las tres facultades para que los alumnos apuesten por quedarse en Palencia o por venir. Lo harán a través de las actividades y especialmente fortaleciendo las titulaciones. La campaña de la renta ha llegado con novedades y no lo han hecho aún. Se las acercaremos y les daremos algunos consejos prácticos, ya que tienen tiempo hasta el 2 de julio. Y preparados están desde Palencia a Cristo Atlético para el asalto a Tierras Alicantinas. Los de Yonatan Prado saldrán mañana para enfrentarse el domingo a la Orihuela. Saldrán a por el triunfo. Razones para creer no les faltan. Les avala sin ir más lejos una muy buena temporada. Hoy comenzamos mirando hacia la situación del campo tras las lluvias intensas de las últimas jornadas. Los agricultores de Palencia se merecían un buen año después del desastre de la pasada campaña por la sequía y parece que las previsiones se van a cumplir. Se espera duplicar la producción de trigo y triplicar la de cebada. En otros cultivos como el maíz las perspectivas también son más que positivas. Si nada se tuerce, este año será mejor que bueno para el sector agrario palentino. Y eso se nota solo a la vista. Las previsiones hablan de 450.000 toneladas de trigo, más del doble de las recogidas en la pasada campaña. Para conseguir estos resultados se han sembrado más de 130.000 hectáreas. Hasta San Antonio dicen que es bueno que el trigo tenga humedad. Entonces sí que por lo menos medio mes de junio que hay agua. Y los nublados pues que pasen de largo. La previsión es incluso mejor si hablamos de cebada. De las 116.000 hectáreas sembradas se espera conseguir 367.000 toneladas, más del triple que en 2017. Las lluvias y el agua embalsada son en buena parte responsables de esta realidad, aunque hay que seguir pendientes del cielo. El campo está bueno. La verdad que el secano en la zona de campos ya se está yendo. Donde no ha llovido y las cebadas hay variedades que la helada les hizo mucho daño. Ahora vas por el campo, vas desde el tractor y las ves blancas. Y a lo mejor la tierra de al lado no. Yo creo que, bueno, pues como ya hay muchas variedades, pero sí que hizo daño las heladas esas que cayeron a primeros de mayo. En Palencia aún se acuerdan de las devastadoras consecuencias que produjo el pasado año la sequía. Tenemos mucha suerte este año del agua que tenemos. Realmente el año pasado fue catastrófico para nosotros porque siendo cultivadores de maíz no pudimos sembrar nada. Por eso, este año el maíz presenta un estado especialmente bueno y uniforme. Tenía el terreno mucha humedad y luego pillamos unos días aquellos que hizo tan bueno de últimos de abril y entonces se notó muchísimo. Germinó muy pronto y nació todo muy igual, muy igual. De girasol y alfalfa se sembrarán unas 39.000 hectáreas respectivamente. Bueno, pues pese al buen estado del campo hay excepciones. Así como van a ver, quedaron las parcelas aledañas a los municipios de Villarramiel y de Cevico de la Torre tras la tromba de agua de la pasada semana que dejó más de 70 litros por metro cuadrado en poco más de media hora. Aún no es pronto para cuantificar los daños y las hectáreas afectadas, pero las producciones podrían haberse echado a perder casi al 100%. A esto se unen las recientes granizadas y tormentas que han dejado también su huella en el campo. Se recomienda formalizar los partes con los seguros cuanto antes. Todos esos partes conviene que la gente vaya a ver el campo, mire a ver qué daños tiene y dar parte cuanto antes. Esas peritaciones hay que entender que son un poco complicadas, son peritaciones en verde, la producción no está hecha, el grano no está hecho, pero bueno, entendemos que todos tendréis que ir a ver las parcelas, echar un vistazo, mirar dónde hay daño e intentar dar el parte cuanto antes. Pero no solo se ha visto afectada la cosecha de cereal, también los coches. El granizo ha dejado importantes daños en el Cadillac y en el Megán que esperaban su traslado en el aparcamiento este que ven de la fábrica de Renault en Villa Muriel de Cerrato. En los próximos días una brigada de reparaciones tendrá que ponerlos a punto de nuevo para que puedan salir al mercado. Y en Renault nos quedamos, el consejero de Empleo Carlos Fernández Carriedo ha restado importancia a la intención de la empresa de suprimir el tercer turno en la factoría de Villa Muriel de Cerrato. Dice que es algo cíclico y que se volverá a recuperar el trabajo. Es verdad que ahora lo que es muy importante es que Renault siga apostando por Castilla y León y que haya, como creemos que va a haber, un nuevo plan industrial donde los nuevos vehículos es seguro que en las etapas iniciales van a permitir también volver al tercer, incluso cuarto turno, como tuvimos en el caso de Palencia. Más reacciones a ese anuncio de Renault de cerrar el tercer turno, el de noche, en la factoría de la provincia palentina. El PSOE no entiende la tranquilidad del ayuntamiento tras ese anuncio y pide que se reactive la mesa de agroalimentación para buscar nuevos yacimientos de empleo. Desde Podemos, Castilla y León exigen a la empresa el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en la planta palentina. Piden a la Junta que ya que ha ayudado económicamente a Renault se sume a esa exigencia y sobre todo le solicitan al gobierno regional que empiezan a preocuparse de Palencia, provincia a la que dicen están dejando de lado. También nos encontramos con la necesidad de apoyar a las pymes y a los autónomos en la provincia de Palencia. Nosotros queremos llevar a las Cortes de Castilla y León una ley de segunda oportunidad para pymes y autónomos, especialmente para impulsar el comercio minorista, el comercio de proximidad, que entendemos puede ser un pilar esencial para esta provincia, que adolece de falta de voluntad política del Partido Popular. Yo creo que el PP desprecia a Palencia, que el PP está condenando a Palencia estar constantemente a la sombra de Valladolid. Pablo Fernández, quien inevitablemente un día como hoy también se ha referido a los asuntos de la política nacional, mostrando su total apoyo a la moción de censura presentada por el líder nacional del PSOE, por Pedro Sánchez. Más moderado ha sido el diputado nacional Francisco Igea, quien también ha hablado de ese tema, pero fundamentalmente su presencia en Palencia se debía a la explicación de las mejoras en los presupuestos generales del Estado. Su apoyo, aseguran, ha sido fundamental para sacar adelante unos presupuestos que darán vida al país. La prórroga de los anteriores no hubiera permitido ciertas mejoras. Es importante resaltar que tener presupuestos era un objetivo importante, no para ciudadanos, sino para el conjunto del país. No podíamos prorrogar los presupuestos un año más, porque si los hubiéramos prorrogado, no solo no hubiéramos introducido estas ventajas locales que hemos introducido enmiendas en los presupuestos en todas las provincias de Castilla y León, sino que no contaríamos con la rebaja del IRPF para las clases medias y trabajadoras, no contaríamos con una semana más de permiso de paternidad, no contaríamos con la igualación de salarios para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, no contaríamos, al fin y al cabo, con muchísimas ventajas, muchísimas medidas que han introducido Ciudadanos. Y una de esas mejoras a las que se refieren toca de lleno a un municipio palentino como es Venta de Baños. Estamos muy contentos por el trabajo que han hecho nuestros compañeros en el Congreso, que han conseguido un millón de euros para la instalación de paneles acústicos en el recorrido por nuestro municipio del tren de alta velocidad. La verdad que es una petición muy demandada por nuestros vecinos desde hace unos cuantos años. IGEA, quien se ha referido a la situación nacional política, asegura que por encima de todo hay que pensar en la mejor solución para la ciudadanía. Y precisamente el Grupo Municipal Ciudadanos ha solicitado en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento un informe técnico sobre las deficiencias que presenta el pabellón. Critican que en solo dos meses de la recepción de las obras haya desperfectos como filtraciones o desconchones en la pintura. En ese sentido, exigen que se reclame a la empresa constructora la reparación. Precisamente en esa Junta de Gobierno se ha aprobado la adjudicación del contrato LEF para el pabellón. Asimismo, se ha dado el visto bueno a los pliegos para contratar las obras de rehabilitación del Puente de Hierro será por un valor de 190.000 euros. Un punto en el que ganemos y has tenido. Amalia Rodríguez ha tomado hoy posesión de su cargo como vicerrectora del Campus de la Ayutera de la Universidad de Valladolid. Un acto en el que ha estado acompañada por el nuevo rector, por Antonio Largo Cabrerizo. Entre sus prioridades, la nueva vicerrectora destaca trabajar para hacer atractivo el Campus Palentino. Este es el momento en el que Amalia Rodríguez toma posesión de su cargo. En su discurso ha agradecido la labor desarrollada por su antecesora, Mercedes Sánchez, y también ha tenido palabras para el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, donde ostenta el cargo de vicedecana. Entre sus retos, destaca hacer atractivo el Campus y cooperar con las administraciones. Esto debe pasar por la internacionalización, reforzarla, reforzar la virtualización, ofrecer una oferta académica atractiva y flexible y seguir colaborando los tres centros como venimos haciendo hasta ahora. El rector de la Universidad de Valladolid ha anunciado que van a realizar mejoras en las instalaciones del Campus de la Ayutera. El Campus de Palencia presenta algunos déficits en infraestructura que esperamos que podamos corregir. Además, pretenden fortalecer el campus a través de las titulaciones. La nueva de Antropología Social y Cultural prevén que estará en marcha en el curso 2019-2020. Ahora mismo lo que hay que hacer es subsanar los déficits que han puesto de manifiesto la SUCIL, la Agencia de Evaluación, sobre la memoria que se había presentado y date cuenta que las pruebas de la EBAU comienzan inmediatamente y la oferta que se hace a los alumnos que superen la selectividad, las pruebas de la EBAU, pues debe hacerse con antelación. Entonces, para el próximo curso es absolutamente imposible, inviable. También trabajarán para acelerar los trámites para implantar la doble titulación de Comercio y Relaciones Laborales. Lleva en marcha desde el 4 de abril, pero aún tienen tiempo para hacer la declaración de la renta, ya que el plazo se acaba el 2 de julio. Para aquellos que aún no lo hayan presentado, les contamos las novedades de esta campaña y les damos unos consejos para cumplir con Hacienda. Aunque es obvio, es conveniente recordarlo. Es obligatorio declarar todos los ingresos. De no hacerlo, la Agencia Tributaria puede sancionar. La sanción, aparte de los intereses, porque Hacienda tiene cuatro años para poder inspeccionar las declaraciones. Para evitar errores, es conveniente pedir consejo a un funcionario de la Agencia Tributaria o a un asesor particular. Cuando vayan a hacer la declaración, que nos pregunten, que nos aburran si hace falta preguntas, porque nosotros nos tenemos que meter en su vida, en el ejercicio fiscal en ese año, saber si han tenido subvenciones, si han comprado un coche con plan PIB, si han reclamado la cláusula suelo, si han tenido problemas con las preferentes, con los bancos. Pero hay otro tipo de ingresos que están exentos. Las becas están exentas de tributar o una pensión absoluta o una gran invalidez. Entre las novedades de este año, destacar ampliación del plazo para presentar la renta hasta el 2 de julio o la posibilidad de domiciliar el segundo plazo de pago fraccionado hasta el 22 de septiembre. Este año los derechos de suscripción llevan retención. El año pasado ya se utilizó la rectificación de las autoliquidaciones a través de la misma página de Internet de la Agencia Tributaria, en la misma declaración. Luego todos los años suelen salir los índices correctores en estimación objetiva para agricultores. La declaración de la renta se puede hacer a través de la página web de la Agencia Tributaria, de forma presencial en las delegaciones, por teléfono o a través de un asesor. Un apunte antes de los deportes. Hoy tres internos del Centro Asistencial San Juan de Dios y según informan desde la subdelegación del Gobierno, se han encontrado una gran cantidad de dinero y tras consultar con el centro lo han entregado en la comisaría de policía. Como señalan las mismas fuentes, son todo un ejemplo para el resto de ciudadanos. Fin de semana emocionante en lo deportivo. Ya está todo preparado para que Valencia Cristo Atlético viaje a tierras alicantinas a esa cita con su destino. De darle la vuelta a la situación y vencer ante el Orihuela será el remate perfecto a una temporada que ha sido brillante de por sí. Con tocados pero sin bajas, viaja la expedición del Valencia Cristo Atlético al completo en la mañana del sábado a tierras alicantinas, donde el domingo a las seis de la tarde se medirá al Orihuela con el marcador adverso de 0-1 que deberá superar en un campo complicado, los arcos que contará con una buena presencia de espectadores animando a su equipo. La expedición valentina se alojará en Guardamar del Segura, a 32 kilómetros de Orihuela. El equipo morado se aferra a su brillante temporada y al recuerdo de la pasada campaña para darle la vuelta al marcador. Sí, sobre todo, ya se lo demostraremos. El lunes espera volver a estar en el bombo, pero si cae eliminado la temporada, seguirá teniendo una nota de sobresaliente alto. El trofeo, plaspisa, diputación y algunas de las citas deportivas. El fin de semana acaparan nuestro capítulo polideportivo. El padre Clárez B, como ya hiciésela, superó la eliminatoria de octavos de final ante la Salle B gracias a un gol de oro tras un competitivo y brillante encuentro de ambos equipos. A las 11 de la mañana del domingo se celebra la segunda prueba del circuito Palencia-Legua-Legua. Será en Carrión de los Condes. Posiblemente en esta ocasión faltarán los vencedores de la primera carrera en Grijota, aunque sí que lo hagan en las siguientes. Hoy comienza el Campeonato de España de Club en Pelotagoma en las instalaciones del Frontón Eras de Santa Marina, con opciones de título en la categoría femenina con la presencia de María Rodríguez. Las finales se van a desarrollar en la mañana del domingo con entrada gratuita. Vamos ya a conocer el tiempo de cara este fin de semana. Continuamos con tormentas. En la montaña Palentina el cielo estará cubierto y hay una elevada probabilidad de tormentas acompañadas de aparato eléctrico y lluvia. Especialmente se dará por la mañana y hasta las 6 de la tarde. Las temperaturas rondarán entre los 18 y los 19 grados de máxima. Bajarán hasta los 7 de mínima en localidades como Aguilar de Campó. En las localidades de la comarca Boedo Ojeda la temperatura será suave y también se registrarán tormentas. En las comarcas de la Valdavia y la Vega cielos cubiertos y lluvia que irá acompañada de tormenta. También en tierra de campos cielos muy nubosos acompañados de lluvia y tormentas. Temperaturas suaves de 20 grados de máxima, 8 de mínima. En la comarca de la Nava también se esperan tormentas y el viento soplará flojo del suroeste. Las temperaturas serán suaves. Rondarán los 20 grados en localidades como Villa Ramiel. Al igual que en las localidades del sur de la provincia también en la comarca del Cerrato donde por la tarde el cielo se irá despejando aunque se alternarán las nubes y los claros. En la capital palentina también se podrán registrar algunas tormentas y estará muy nuboso. La temperatura máxima será de 20 grados. En los próximos días no seguirá acompañando la lluvia. El domingo podrían regresar las tormentas. Ya han comenzado las ferias alimentarias de la Diputación. Siete localidades acogerán este evento hasta finales de agosto. De esta manera la institución busca promocionar la marca Alimentos de Palencia a lo largo de toda la provincia. La celebración siempre va a coincidir con eventos destacados de cada localidad. No te lo pierdas. Consulta en la página web de la Diputación Provincial. Por quinto año consecutivo y durante todo el mes de junio la provincia de Palencia se convertirá en el lugar de referencia para amantes y profesionales de la fotografía. Foto3 y la Asociación Contraluz vuelven a contar con la colaboración de la Diputación y Ayuntamiento para organizar el Pallantia Foto. 23 exposiciones, talleres, rallies fotográficos y mucho más. Palencia-Legua-Legua celebra este año una edición especial organizando pruebas en las localidades que han elegido los propios participantes. Consulta el calendario. Se disputan hasta el 24 de junio. Pues así les despedimos. Mañana a la una y a las nueve y de la mano de Cristina Pastor les acercamos lo más destacado de la actualidad que nos ha dejado esta intensa semana en Palencia. Que tengan un feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!